Hola, grupo de mi bella juventud, pues aquí miren, recibiendo a mi gran amigo Miguel Ángel Ramírez Iñegues Sí, gracias Marcio Pues este, estamos aquí en una finca que en un principio la empezamos a construir para un hijo mío que por desgracia, pues este, se nos enfermó y falleció y ahorita pues él ya se encuentra en un mejor lugar Sí Y pues estamos intentando pues este, darle el término para cumplir el sueño que él siempre tuvo de buscar Sí Y pues este, desde este lugar, saludo a todos y les mando un fuerte abrazo de Navidad y Año Nuevo Y que se cuiden, y que nos cuidemos mucho Sí Porque, primero Dios, pronto nos daremos y nos daremos un abrazo Sí, en, acuérdense, Pénjamo, Guanajuato En Pénjamo, Guanajuato Sí, saludos Ahora explíquenos el rillito Este es un paisaje que lo hicimos entre mis nietos y yo ¡Wow! ¡Qué bonito! En donde querían aprovechar el espacio bajo la escalera Sí Y ellos me decían, un abuelito pinta un río, lo pintamos Ajá Pero falta un puente, ponemos un puente Un puentecito Una cabaña Hacemos una cabaña Una cabaña ¡Wow! Y pues así lo hicimos al gusto de los niños ¡Qué bonito! Que juegan y ellos se divierten Muy bonito, eh, lo felicito, ingeniero Le quedó precioso Le quedó hermoso Y ya estamos poniendo aquí plantas Muy bonito que está la construcción Todo esto es de pedacera Miren nomás Todos esos maceteros te los hizo Sí Todos los pedacitos que me sobraron los puse aquí Esa madera está preciosa ¿Cómo se llama la de la escalera? Es cero Cero Está mezclado ¡Wow! Muy precioso Pero toda esa pedace era Iba a pintar la marquesina Pero la pongo ahí Quedó hermosa Para los escalones Sí Y se ve como más integrada la escalera Falta el pasamanos Sí, le quedó muy, muy hermosa Muy bonita Sí Así está nada más Precioso que le quedó, eh Muy bello Estoy intentando hacer Empezar a hacer Me sobró mucho este árbol Y estoy queriendo hacerlo Precomposta Ah, muy bueno, muy bueno Miren nomás qué bonito jardín trasero Le está quedando muy preciosa esta casa, eh Va a llevar su pasto Todo eso lleva pasto Sí Este Muy bonito No lo he puesto porque voy a poner aquí una estructura Sí Pero muy precioso que le quedó Pero sí lleva, lleva pasto Lleva su pasto Sí, este Al centro y a las Hacia las orillas Sí Sí Sí, entonces Que le quedó No lo he puesto No lo he puesto Gracias.